desde el 15 de diciembre para acá. Siempre digo que parece que llevamos cinco años, pero apenas no llevamos dos meses en este esfuerzo. Hemos vacunado a la mayoría de los profesionales de la salud que quisieron ser vacunados. Hemos vacunado poblaciones vulnerables establecidas dentro del plan de vacunación, como nuestros adultos que viven en instituciones de cuido prolongado, ya sea instituciones de salud. Nos hemos movido por todo Puerto Rico y hay un equipo que visita a los pueblos durante las tardes, las noches y los fines de semana y que en unas dos semanas ha logrado vacunar sobre 2.300 pacientes encamados y algunos cuidadores. Hemos empezado los proyectos con el personal de primera respuesta a emergencias, policías, bomberos, manejo de emergencias y otras profesiones o ocupaciones aliadas. Y hemos iniciado el esfuerzo de educación. Todo eso ha estado contenido dentro del plan de vacunación, dentro de las llamadas fases de vacunación. Y entendamos todos que las fases son una guía, son una guía que nos permite dirigir esfuerzos. Y eso siendo este próximo fin de semana, las actividades de vacunación siguen. Tenemos sobre 200 proveedores en la isla, se han unido facilidades médicas, grupos médicos, farmacias, CDT, hospitales, asociaciones profesionales, de base comunitaria, como es la coalición de vacunación. Y ahora estamos con la Fundación Ricky Martin, agradecida de corazón por este esfuerzo. Y entonces, como dijo la señora Lilian Rodríguez, lo hemos pensado científicamente. Porque es bien fácil decir, bueno, yo soy del pepino, yo quiero llevar la vacuna a San Sebastián, o a Canóvanas, o a, ¿verdad? No sé, o a Fajardo. Pero hay una ciencia detrás de estos eventos, también el desarrollo. Gracias. 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 El programa de vacunación, la Fundación CER de Puerto Rico y obviamente nuestro mayor aliado, que es la coalición de vacunación que llevamos como 10 años, ya vacunando, de divs, con diferentes iniciativas y hoy nos toca COVID. Así que gracias a todos por cubrir esta noticia positiva. Están vacunando. Bueno, el plan que se ha diseñado básicamente ha sido hacer actividades de impacto en las comunidades de manera dirigida. Se hizo un análisis, como muy bien dijo la doctora Cardona, que tiene tres elementos. Población, densidad poblacional, densidad de casos, mortalidades y también capacidad de acceso. ¿Qué quiere decir capacidad de acceso? Si este municipio lo que tiene es un solo centro para atender 10.000 personas, pues definitivamente no lo va a poder lograr. Así que Voces, junto al programa de vacunación del Departamento de Salud, va a estar haciendo una intervención en cada municipio. Felipe, ya tenemos los primeros cuatro municipios y ya tenemos los próximos de la próxima semana. La formalidad en cómo se está ejecutando es una comunicación con el alcalde o con la persona designada del alcalde para planificar, buscar estas facilidades, identificar los recursos e inmediatamente se establece la fecha. Nuestra meta es por lo menos hacer entre dos o tres actividades dirigidas semanales. Y se van a establecer unos centros como el Centro Tau, donde nos vamos a quedar establecidos para de ahí salir a hacer unas actividades radiales. Cuando digo actividades radiales es que estoy, por ejemplo, aquí, pero entonces me puedo mover a Canóvanas o algún otro municipio donde sabemos que hay unas comunidades que no necesariamente tienen la facilidad de movimiento y entonces movernos a donde ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar el aglomeramiento de las personas. Tenemos que evitar el que nuestros viejitos se estén levantando a las 5 de la mañana. Tenemos que evitar el que la gente, así que creo que parte de lo que no se ha dicho es que en estos 4 municipios que vamos a estar este sábado ya están concretadas las citas de las 1.000 personas que van a llegar. Todo se ha trabajado con el listado de 3 recursos. El municipio que está recibiendo cientos de llamadas de pacientes que quieren ser vacunados. Los centros 330 que están en el área. Los centros IPA, que son los servicios de salud. Y voces que también tienen aproximadamente como 30.000 solicitudes. Así que estamos haciendo una distribución en cada municipio para que podamos definir cuántas vacunas, por ejemplo. Voy a cogerlo, Isa. Pues la alcaldía tiene unos 300 bases que ya los identificó en las listas de pacientes. Todos 65 años o más. El centro 330 va a tener 500 para esos 500 pacientes que ya tiene designados. Es la manera que entendemos que es más sencillo poder traer a los pacientes y evitar los aglomeramientos. Se van a citar por hora. Cuando hablamos de citar por hora es que se citan 100 pacientes en bloques de una hora. Así que yo tengo solamente 100 personas dentro del centro donde los estoy vacunando. Y yo quiero que todos entiendan que el proceso de vacunación no es administrar una vacuna. El proceso de vacunación comienza desde que esa persona llega y se recibe en la puerta y esa persona tiene miedo, tiene temores, tiene preguntas. Luego pasa a un área de registro donde hay que llegar a una documentación completamente confidencial de ese paciente. Luego ese paciente pasa a ser vacunado y luego tiene que estar de 15 minutos a 20 minutos en un área de observación. ¿Por qué tiene que estar en un área de observación? Porque tenemos que ver si no hay ninguna reacción de la vacuna. Tenemos que ver si esa persona, por diferentes razones, a lo mejor, gracias a Dios, hasta ahora hemos vacunado 9.000 personas. No hemos tenido ningún incidente, pero lo pudiera haber. Así que yo quiero que entiendan que el proceso de vacunación no es solamente poner un pinchacito y seguir caminando. Y por último, después que eso sale, esa data se tiene que entrar al sistema de inmunización del Departamento de Salud. Y el proceso ahí queda completado. ¿Cómo vamos a manejar la segunda dosis? Vamos a regresar al centro, a volver a hacer la misma actividad 28 días después, para entonces poder inocular a esas personas. Así que más o menos, Felipe, voy a tratar de explicarles cómo es que hemos establecido la estrategia en reuniones con el programa de vacunación y con el Departamento de Salud. Muy bien, continuamos con Telemundo. Sí, buenos días a todos. Tengo varias preguntas, secretario. Ahora que menciona Lilian el asunto de las segundas dosis, en los últimos días, aparte de la ansiedad, por otras razones, se ha levantado un poco de ansiedad por la disponibilidad de las segundas dosis. Ha habido situaciones, por ejemplo, el viernes pasado se habían acabado en Pedrín y Sorrilla las vacunas que se supone que recibieran gente que iba a obtener esa segunda dosis. ¿Qué garantía hay hoy de que realmente quienes se vacunaron ya una vez van a tener esa segunda dosis, secretario? Y es abatado a la interrogante de cuánto tiempo realmente puede esperarse entre la primera y la segunda dosis. Hay versiones de que puede esperarse semanas y se puede administrar. Y la gente, quizá en esa circunstancia de la duda de la segunda dosis, necesitará saber cuánto realmente puede esperar. Tengo otra pregunta. Sí, puede esperar semanas. Eso no hay ninguna complicación en cuanto a eso. Ciertamente, la cantidad de vacunas que llega a Puerto Rico es puntual. Si puede haber un retraso, porque vienen en avión, estamos en una isla y eso puede ocurrir. En esta semana han pasado varias cosas. Hubo un retraso y también quizás hubo un descuadre en la cantidad de vacunas que se administró. Todo proceso de emergencia y todo proceso de este tipo en donde tenemos que vacunar una gran cantidad de personas, siempre obviamente se cometen errores y siempre nosotros estamos en la disposición de poder arreglar esos errores. No obstante, el Departamento de Salud ciertamente lo que hace es velar porque los proveedores reciban esa vacuna puntual. Todas las personas que están vacunando, igual que voces, por ejemplo, son proveedores del Departamento de Salud y suceden diferentes situaciones. No obstante, nosotros sí, la doctora Cardona, en colaboración con personal del CDC, ha hecho un esfuerzo titánico para que esos pacientes puedan recibir esa dosis. Pero lo que quiero es que la gente tenga calma. No tiene que ser ese día puntual. Puede esperar semanas y no va a suceder absolutamente nada. Va a tener su inmunidad. Y quiero explicar algo para que quizás este, primero que todo, ser, no reconocía ser ahorita cuando abrí. Gracias, mi respeto siempre, mi respeto. Ustedes son espectaculares. Pero quiero que entiendan que el proceso de vacunación es un proceso basado en ciencia. No porque yo tenga la vacuna rápidamente voy a tener la libertad de andar por ahí sin mi mascarilla. O sea, cada proceso se hace, ¿verdad?, basado en data. Primero se protegió médicos y enfermeras porque dentro de esa población había muchas fatalidades. Número dos, necesitamos tener nuestros hospitales puntuales con nuestro personal que no esté enfermo. Y ahí se pasa 911, policía, emergencias médicas y también lo mismo. Tenemos que proteger estos profesionales porque son los que siempre van a rescatarnos. Igual que los bomberos y cualquier situación que suceda, ellos van a estar ahí. Se pasa a la población de 65 años por una directriz del Departamento de Salud porque ciertamente es la población más vulnerable. Yo sé que hay muchas personas que entienden que quizás, pues mira, mi trabajo es de esta índole o de esta otra índole, yo quiero tener la vacuna. Todas esas personas van a tener su vacuna. Es cuestión de unos primeros y otros después porque se tiene que priorizar. Y esas personas tienen que continuar con la protección, igual que el vacunado. Tiene que continuar con su protección. Nosotros, el Departamento de Salud tiene varios programas corriendo simultáneamente. El programa de rastreo de pruebas que aquí van a tener pruebas es un programa sumamente importante porque al yo identificar en ese bioportal ese paciente positivo, yo puedo separar el entorno familiar, puedo hacerle pruebas y si ese paciente cumple con el criterio, le podemos dar tratamiento y es una hospitalización que se evita. Por eso es que ustedes están viendo todos los días que las estadísticas, gracias a Dios y al esfuerzo de una cantidad de personas que yo me quito el sombrero porque yo llegué los otros días a dirigir una agencia que lleva años con unas estructuras importantes, han podido disminuir la cantidad de pacientes y vamos a acabar con la pandemia. El esfuerzo de la vacunación, en colaboración con todas las alianzas que tenemos, lo vamos a continuar y todo el mundo en Puerto Rico va a estar vacunado. Simplemente es bueno hacer una aclaración. Cuando tú te vacunas, te dan esta tarjeta. Al darte esta tarjeta, esto garantiza tu segunda dosis. En la parte de atrás te dice exactamente cuándo te toca. Aparentemente no podemos estar más de cinco días antes o cinco días después porque si le decimos semanas, el puertorriqueño viene un mes después. Y por lo tanto, en el sentido de que básicamente cuando se planean las segundas dosis, por lo regular no están todas a la misma vez, los centros de vacunación tienen que estar acostumbrados a dar la dosis número dos para prepararla y la dosis de los primeros. Esto es lo que está causando la crisis. Pero díganme a la gente, por favor, yo sé que el secretario quisiera darle lo que quieran, pero no más de cinco días después ni no más de cinco días antes. Yo me la puse cinco días antes. Y hay gente que se la está poniendo cinco días después, pero todo el mundo tiene una emergencia. En la emergencia puede estar semanas después y básicamente no tuvo otra oportunidad de venir. ¿Cuántas semanas serían eso, doctora? Yo estoy de cinco días después solamente porque los centros tienen que planear sus vacunas número dos. Y además, acuérdate, esto es refrigeración. No puedo tener, hay que tener un control de la refrigeración también, doctora. ¿Quiere decir algo? ¿Está el micrófono? Perdón, doctor. ¿Puedo hacer que se desculpe? ¿Quiere, doctora, discúlpenos, para efectos visuales mejor que...? Venga, se acá. Venga, se acá. Disculpe. Yo tengo un micrófono acá. No, estoy en el podio. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Recordemos que son vacunas nuevas, son tecnologías nuevas. Estamos aprendiendo en el camino. La recomendación inicial de los científicos es, vamos a pegarnos a lo que dicen los estudios, ¿verdad? La ciencia. Que te pones la, te administras la primera dosis y en un caso son tres semanas, en otro son cuatro. 21, 28 días. Sin embargo, en un análisis profundo, dado este esfuerzo de vacunación a nivel mundial, un análisis profundo de cómo fueron conducidos los estudios clínicos, en muchos países del mundo, se encontró que dentro del conjunto de participantes que recibieron vacunas, se recibieron vacunas en diferentes momentos. Y los datos apuntan a que la vacuna sigue siendo eficaz hasta seis semanas después. El asunto de los cuatro, cinco días antes, pues está avalado por el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación, que establece lo mismo para todas las demás vacunas. Usted tiene un periodo de gracia. Esto se llama periodo de gracia, lo que dice la doctora Nóvelos. Sin embargo, la intención es, si le digo vengan el día 28, hacemos todo lo posible, si pasará algo y no puede ocurrir. Tengo varias consultas de personas que han sido hospitalizadas, recibieron su primera dosis, se enfermaron de otra cosa en algún momento, personas que tienen condiciones médicas, y entonces me preguntan, ¿qué debo hacer? No, lo vas a vacunar cuando salga del hospital y su condición de salud esté óptima, porque vamos a dar un reto al sistema inmunológico. Así que, en resumen, cuatro días, cinco días, ese es el periodo de gracia, pero la ciencia nos dice que hasta seis semanas después estamos en el momento seguro de que la vacuna va a ser eficaz. Posible que de aquí a un año la recomendación diga, no importa, a usted se le pasó la fecha de su segunda dosis, usted puede ir en el momento más oportuno que tenga, lo más cerca posible, pero hasta ahora son seis semanas. Y un dato importante, ¿verdad? No estamos diciendo ahora que vengan seis semanas después, lo que dice la doctora es totalmente correcto. Lo que queremos es quitarle la ansiedad a aquellas personas que quizás pasó el tiempo que no tengan esa ansiedad de que perdieron su vacuna. No, pues siguen con el proceso, seis semanas después se la pueden poner. No obstante, tienen que ir en el día puntual y como dice la doctora, en la tarjetita aparece la fecha y nosotros en Puerto Rico recibimos esa dosis puntual, que se retrase el vuelo por condiciones que sean uno, dos, tres días. Eso puede pasar porque hay errores humanos que nosotros no podemos controlar. Y yo le quisiera añadir a lo que ha aportado tanto la doctora Cardona como el doctor Mellado, y es que es bien importante que la audiencia entienda que usted tiene que ir a recibir la segunda dosis en el lugar donde le pusieron la primera. Si, por ejemplo, en el caso de voces, si usted se administró la vacuna en una actividad de voces, pues va a comunicarse con voces para asegurar su segunda dosis. Si usted la recibió en alguno de los postes de la Guardia Nacional, lo propio, o si usted la recibió. ¿Por qué? Porque a mí me van a asignar las vacunas de la segunda dosis de la población que yo reporté. Así que, por lo tanto, pues si yo muevo dosis, pueden pasar dos cosas, se me va a quedar incompleto mi grupo o voy a tener un exceso de vacunas. Así que por eso es tan importante que sigamos reforzando. Donde te pusiste la primera, te toca la segunda. Y, Lili, la segunda es siempre la que te dio primera. Moderna, Moderna, Pfizer, Pfizer. Pfizer, Pfizer, eso es correcto. El tema, Bárbara Figueroa. Sí, tengo varias preguntas. Este, secretario, usted mencionó, ¿verdad?, a preguntar del compañero Luis Guardiola. O sea, es que siempre surgen situaciones que no están bajo control de la agencia, que a veces se cometen errores. Pero quisiera que expliquara qué realmente fue lo que ocurrió, porque todavía hay como confusión que es lo que pasó ayer con este asunto de la segunda dosis, un retraso del avión. O sea, para que la gente comprenda y también alivien un poco esa ansiedad de que no van a tener la segunda dosis. Pero que nos expliquen bien en la roja de la bichuela, que es lo que pasó. Mira, hubo varios factores, ¿verdad? Y voy a explicar quizás para que la gente entienda cuál es el rol del Departamento de Salud y cuál es el rol de un proveedor. Bueno, nosotros, el Departamento de Salud, certificamos a aquellos proveedores, ¿verdad?, que quieran vacunar. Habiendo dicho eso, en el caso puntual de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional se convirtió en un proveedor de vacunación del Departamento de Salud. No obstante, ellos están vacunando masivamente y ellos han sido sumamente puntuales en la entrega de la vacuna, en el manejo de la vacuna. La Guardia Nacional tiene doble A. Ellos están vacunando masivamente y aparentemente esto viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? En segundas dosis hubo una confusión, ¿verdad?, y unos pacientes que había que vacunar y se adelantaron de unas segundas dosis unas cantidades para unos pacientes que llegaron. Nosotros, ¿verdad?, cuando se identificó el problema y el general que tenemos comunicación todos los días, yo hablo con el general dos y tres veces, igual que la doctora, no hay ninguna animosidad, por el contrario, la labor que está haciendo el general es incomiable y tiene mi respeto siempre en cuanto a eso. Hubo un descuadre y ese descuadre se subsanó, ¿verdad?, con vacunas que el Departamento de la Oficina de Vacunación pudo conseguirle esa segunda dosis a las personas. No obstante, debemos recordar que... ...de que el proceso sea un proceso más ágil y que le genere menos ansiedad. Por otra parte, también nosotros siempre hemos evitado que el paciente haga fila. O sea, a mí no me gusta ni a nadie, a nadie, a nadie. Yo no creo que sea justo ver un paciente de 65 años y de una fila por una vacuna. Eso a mí no puede ser, yo no lo puedo permitir. Y por eso es que hemos tratado de nuestra base de datos, porque recuerden que el Departamento de Salud tiene también a CES, que tiene toda la información de los pacientes, además en alianza estratégica con las propias aseguradoras. Nosotros tener esa base de datos y con turnos PR, nosotros generar ese turno para que el paciente sepa el día que le toca y en dónde le toca. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en todo momento. ¿Qué pasó? ¿Hubo gente que fue a cierto que no le comenzó a un día? Eso sucedió, eso. Hubo un retraso también en la llegada de la vacuna y también hubo un descuadre. O sea, eso no... ¿Verdad? Eso es algo que pasó y, pues, ciertamente... ¿Un descuadre por parte de qué? ¿Un descuadre por parte de qué? Bueno, lo que pasa es que, como te estoy explicando, la Guardia Nacional es un proveedor del Departamento de Salud. O sea, nosotros llegan primeras y segundas dos. Ellos están vacunando a una gran cantidad de pacientes y por alguna razón se descuadraron. Pero ellos siguen vacunando a personas sin turnos. No, 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 no. Se siguen vacunando personas con turnos. Allí hay personas con... Siempre a través de turnos perre se les genera a ellos un turno. O sea, el descuadre no se debió a que estaban vacunando personas sin turnos. No, no se debió a que estaban vacunando personas sin turnos. Este descuadre viene desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo y nosotros vamos a ir todas las semanas mitigándose descuadre para que reciban esas vacunas. Ah, compañero, vamos a continuar con el orden de las preguntas, por favor. Para ver si entendemos todo. O sea, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a ese descuadre? Ya usted mencionó retraso a lo mejor en la llegada de vacunas, que pudieron haber ido personas fuera de turno, pero ¿qué más? Recuerda que nosotros empezamos con turnos perre hace una semana, ¿verdad? Y nosotros comenzamos con turnos perre precisamente para evitar que sucediera esto, ¿ok? Y dentro de esta situación de transición ocurrieron factores, ¿verdad? Que nosotros en el Departamento de Salud identificamos y que pudimos atajar y corregir a tiempo. Y todas estas personas que fueron ese día y no tuvieron su segunda dosis fue porque, recuerda que llevamos desde el 15 de enero recibiendo 41.450 vacunas en la primera dosis y la segunda dosis viene en 41.450. Pues de esa segunda dosis que vino, se adelantaron unas vacunas por un proceso de que se tardó el avión en llegar en ocasiones anteriores. Y nosotros venimos corriendo con ese descuadre de vacunas que se está subsanando en todo momento para que ese paciente tenga su vacuna. O sea, no es una situación de que fue que ellos cogieron la vacuna. Es una cuestión de que lleva corriendo desde hace mucho tiempo y tan pronto nosotros comenzamos a generar los turnos, pues entonces nosotros empezamos a poder acomodar esos pacientes para que esta situación no se vuelva a repetir. Sobre ese mismo tema, es para aclarar, porque ha habido un rumor en ese sentido. ¿Ese descuadre no se relaciona con, por ejemplo, haber utilizado la segunda dosis para administrársela por primera vez a maestros de escuelas públicas? No fue de maestros de escuelas públicas, porque el maestro de escuelas públicas está en otra... Eso fue específicamente en el Pedrín Zorrilla. Fue porque se... Y vuelvo y repito, o sea, no fue que esta semana se cogieron y se vacunaron 6.000 y pico de personas. Eso no fue. Esto fue algo... Esto viene cada vez que viene en segunda dosis, siempre va a haber un déficit. ¿Por qué? Porque primero, cuando se comenzó el proceso de vacunación, se vacunaba sin turno, sin tener una base de datos para nosotros poder llevar 1.000 vacunas, 1.000 vacunados. Y esa fue la desfase. No obstante, nosotros en el Departamento de Salud, recuerda que cada uno es proveedor, y esto puede suceder en cualquier otro lugar. O sea, aquí hay 250 proveedores. Ahora van a entrar las farmacias. Esto puede suceder. Y esto, pues nosotros en el Departamento de Salud, a través de la oficina de la doctora Cardona, que hay personal del CDC, todo el tiempo se está tratando de que se reciba la vacuna, y al día de hoy se mitigó esas personas que quizás llegaron ese día a vacunarse. Y también otra cosa que sucede es que muchas personas vienen el día antes, antes del día que le corresponde, a querer recibir la segunda dosis. Porque a lo mejor sucede en fin de semana, y está cerrado, porque piensan que a lo mejor, por 20 razones diferentes, y esas cosas descuadran la cantidad de dosis que se van a dar. Por eso es que nosotros, y vuelvo y repito, en esta ocasión, con los pacientes mayores de 65 años, es una situación complicada, porque nosotros no queremos que a una persona mayor de 65 años le suceda esto. Y por eso establecimos los turnos desde la plataforma de turnos PR, a través de la base de datos, para que si te la pusiste este día, que es moderna, el día número 28, vengas y tengas tu segunda dosis. Y esas son cosas que ocurren en todos los estados, que ha ocurrido, porque recuerden que esto es un proceso complicado. Estamos hablando que se están manejando 41.450 dosis en Puerto Rico, y cuando llega la segunda dosis, añádele a eso 40.441 dosis más, y los 255 proveedores que tienen departamentos. Y no se hacía justo yo abrir a un turno y esas personas que ya estaban apuntados se generaron un turno nuevo. Todos esos turnos se entraron dentro de turnos PR y multiplicate eso por los 255 proveedores. Además de eso, para que la persona mayor de 65 años no tuviera que buscar en un celular que es complicado en una computadora, se decide por la base de datos del departamento de salud que tenemos, tanto registro demográfico, como ACES, como alianzas con las aseguradoras, que nos den ellos a nosotros la base de datos 65 y nosotros, turnos PR, se comunica con ese paciente vía correo, vía teléfono, de la manera que sea para decirle, a usted le toca, por decirle, en lo ISA, tal día, venga, y el paciente llega. Si ese paciente no llega, que se ha dado el caso en donde muchos pacientes, y eso ahora con turnos PR no pasa, muchos pacientes iban por diferentes lugares a anotarse. Ahora con turnos PR es un solo turno, pero si ese paciente falta, pues entonces la persona que vacuna tiene que buscar un envejeciente para ponerle esa vacuna. Si no existe un envejeciente, un policía, un maestro, quien sea, porque al final del día vamos a vacunar a todo Puerto Rico. No se puede perder la vacuna. No se puede perder la vacuna. Aquí lo que yo quiero que la gente, ¿verdad? Y ustedes me ayuden a comunicar. Todo Puerto Rico se va a vacunar. O sea, aquí no va a quedar absolutamente nadie. Este esfuerzo que estamos haciendo dura lo que dure, hasta que todo el mundo esté vacunado. Lo que sucede es que tenemos que llevar un orden, porque si yo mañana digo, venga, ya lo hice el sábado que lo vamos a vacunar, voy a crear una ansiedad innecesaria. Van a venir muchos pacientes mayores de 65 años con diabetes, hacer fila. Por eso es que nosotros vamos a llamarlo. Y aquel paciente que me esté escuchando que me diga, contra este sábado no me llamaron de lo hice, ¿sabes qué? Volvemos de nuevo. Y volvemos de nuevo y volvemos de nuevo y volvemos de nuevo las veces que sean necesarias porque van a llegar 41.450 vacunas todas las semanas. Y la buena noticia es que a través del programa del Retail Pharmacy Program, Walgreens va a tener 10.700 vacunas adicionales en 100 tiendas con 100 vacunas todos los días. Y vamos a seguir añadiendo, van a seguir llegando. El presidente Biden ha dicho que va a poner más vacunas. Esto no es un problema de Puerto Rico, esto es un problema a nivel mundial y a nivel de los estados. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural. Y como dijo Lili ahorita, aquí vacuna que llega, vacuna que se pone, aquí no hay freezer lleno de vacunas. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, aquí no hay freezer lleno de vacunas. Aquí vacuna que llega, vacuna que se pone. Dentro de los procesos siempre ocurren errores porque somos humanos. Y el programa de vacunación en Puerto Rico para que la gente entienda, esto no se inventó ahora. El programa de vacunación lleva años y años, la doctora Ginovero lleva miles de años. La doctora también es Cardona. Mira, vaya rayos, no, décadas, décadas, décadas de años. La doctora Cardona también lleva pues miles de años también. O sea, llevan mucho tiempo en un proceso de vacunación que es un proceso sumamente importante y ahora se le añade el COVID que es un reto bien grande para este proceso y entonces todo va engranando, todo va engranando. Cuando vino H1N1 lo más probable es que haya tenido el mismo problema. Cuando vino el sarampión, siempre vamos a tener la capacidad de mejorar y el Departamento de Salud yo lo que quiero que ustedes entiendan es que siempre va a velar. Siempre nosotros vamos a estar como un policía regañón. Vamos a vacunar según el orden. Aquí no se puede vacunar a una persona que no esté en ese orden. Persona que se vacuna fuera de ese orden, persona que va a tener por la cual le faltaba. Continuamos con el orden primera hora. Mire, secretario, digo, si tienen este número, ¿cuántas personas no han acudido a esa segunda dosis? ¿Y cuántas intervenciones se han hecho a través del personal que ustedes iban a distribuir a través de los centros para vigilar precisamente que todo... Mira, la cantidad de personas no la tengo puntual, no te puedo decir. Sé que se recibieron muchísimos problemas en el día de ayer y muchas personas recibieron la dosis, se les dio cita, o sea, ese problema entiendo que está resuelto completamente. Nosotros estamos, recuerda que esta orden ejecutiva, esto es un programa que surge, ¿verdad? Cuando llega la vacuna del COVID, llega bajo los programas federales, pero no tiene ese grip, esa garra, porque es un programa que la FDA aprobó esa vacuna rápido porque había una necesidad y todo ese tipo de cosas. No obstante, la ley del Departamento de Salud faculta al Secretario de Salud en un proceso de pandemia a poder generar cualquier recurso que exista para poder salvaguardar la integridad y la salud de las personas. Por eso es que nosotros emitimos la orden. Nosotros estamos en todo momento en este proceso, no te puedo decir quizás de las personas que antes de la orden ejecutiva lo hicieron, pues lamentablemente ellos no podíamos hacer nada. Si nosotros tenemos personal del Departamento de Salud desplegado por todos los centros de vacunación, por todos, obviamente no todos a la vez porque son un montón, pero estamos todo el tiempo verificando que esto se cumpla y en el momento que nosotros tengamos alguna persona que lo haga, pues vamos a multarlas y tenemos ya investigaciones de otros centros por allá que también no están haciendo las cosas adecuadamente y lo importante es que las hagan adecuadamente porque vamos a seguir el orden. Aquí nosotros lo que queremos es todos los días comunicar y queremos todos los días que la gente sepa que vamos a vacunar, que estamos velando el proceso y que nosotros como el Departamento de Salud no somos los que estamos poniendo la vacuna, nosotros contratamos, nosotros cualificamos proveedores y los proveedores tienen que cumplir con los procesos del Departamento. No, no tengo, si te diría ahora pues no, 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 pero te la voy a llegar. Continuamos con Univisión, Orlando Cruz. Secretario, Secretario, el Departamento de Salud, el Departamento de Salud, el Departamento Gracias.